Los peores enemigos de Juan Soto, Vladimir Guerrero Padre llama al ladrón Otani y a la MLB, Tatis Jr. regresa. Lesiones, firmas, cambios, todo esto y mucho más a continuación. ¡Vamos allá! Comenzamos este video con los Astros de Houston, quienes lograron firmar al veterano Jason Hayward, quien fue recientemente dejado en libertad por los Dyers de Los Ángeles. Por otra parte, los Phillies de Filadelfia cambiaron al lanzador derecho David Buchanan a los Reds de Cincinnati por dinero en efectivo. Los Mea Rojas de Boston anunciaron que enviaron a la lista de lesionados a los diestros Luis García y Lucas Sims debido a sendos problemas físicos. Mientras el veterano dominicano posee una inflamación en el codo de lanzar, el Lex de Los Rojos de Cincinnati sufrió un tirón en el costado derecho. Por otro lado, los Yankees anunciaron esta semana que reclamaron al jardinero Doc Ellis de la lista de peloteros de Wipers de los marineros de Seattle. En el movimiento colocaron en la lista de lesionados de 60 días a Ian Hamilton. Los Medias Rojas de Boston lamentaron esta semana la noticia de que su prospecto número uno, Marcelo Mayer, se perderá el resto de la campaña del 2024 debido a una distensión lumbar, según le dijo una fuente a MLB.com. La temporada no podía terminar de otra manera para Javier Baez, quien se despedirá del año nuevamente en la lista de lesionados. Baez se someterá a una cirugía en su cadera la próxima semana y se perderá el resto de la temporada, de acuerdo con el periodista Chris McCoskey del Detroit News. Vladimir Guerrero cree que su hijo merecía ganar el MVP antes que Shohei Yotani en 2021. El honorable miembro del Salón de la Fama, Vladimir Guerrero, fue invitado al podcast Extra Inning bajo la conducción de Dionisio Sol de Vila, con quien platicó largo y tendido de algunos temas que tienen que ver con su hijo y su carrera en la Major League Baseball, Una de las declaraciones más polémicas que hizo el inmortal de Cooperstown fue cuando admitió que, en su opinión, a su hijo Vladimir Guerrero Jr. le robaron el premio MVP de la Liga Americana en la temporada 2021, cuyo galardón le fue entregado a la entonces superestrella de los angelinos de Los Ángeles, Shohei Yotani. De acuerdo con las propias palabras del ex cañonero retirado, Vladimir Guerrero Jr. merecía ganar el premio MVP en aquella temporada que quedó en el segundo puesto en las votaciones, por debajo del fenómeno japonés. Ellos son los que saben, pero para mí ese lo ganó mi hijo, no sé para otros. Gracias a Dios ganó otro premio y uno se siente contento, respondió Vladimir Guerrero Padre, cuando el conductor del podcast le preguntó sobre si su retoño merecía ser el jugador más valioso de la Liga Americana en 2021. Vladimir Guerrero Jr. finalizó la campaña 2021 como líder de jonrones en toda la Liga con 48, con 111 carreras remolcadas y promedio de 311. No obstante, a pesar de sus buenos números, los votantes fueron deslumbrados por Shohei Yotani. Los 5 enemigos de Juan Soto por el MVP de la Liga Americana en 2024. Es justo decir que Juan Soto ha cumplido las expectativas que se tenían entre analistas y seguidores de la MLB con su llegada a los Yankees de Nueva York durante el receso de temporada. La campaña sobresaliente que ha tenido el dominicano en el Bronx se evidencia en sus números. Línea de 294 de promedio, 424 de OVP, 595 de Oslugin, OPS de 1019, 109 boletos, 37 conrones, 25 dobles y 95 remolcadas y también en su impacto en el equipo. Además, no solo lo pone en buena posición para conseguir el contrato que tanto busca en el mercado de invierno en las grandes ligas, también sería un buen argumento para ser de Soto, un aspirante para el MVP de la Liga Americana. Sin embargo, ni siquiera es el favorito. Hay otros candidatos para el premio y algunos le llevan ventaja. Número 1, Aaron Judge. El principal enemigo que tiene Juan Soto para ganar su premio MVP es su compañero en los Yankees. Aaron Judge está metido en medio de una temporada histórica en la que persigue su propia marca de honrones y tiene un rendimiento ofensivo deslumbrante. Número 12, Bobby Witt Jr. Si alguien podía ser una amenaza para Judge en la votación para el MVP era el campo corto estrella de los Reales de Kansas City. Bobby Witt Jr. es el líder en hits, carreras anotadas y averaje entre los bateadores de la Liga Americana y es el principal responsable de que su equipo esté convirtiendo el liderato de su división y tenga serias aspiraciones de jugar en la postemporada. Número 3, Vladimir Guerrero Jr. Es una lástima que el inicialista dominicano esté metido en una temporada espléndida a la ofensiva sin que la mala situación de los azulejos de Toronto le permita darle mayor dimensión a lo que está logrando. Por último, Rafael Devers. Con todo y que algunos problemas físicos lo han limitado, el inicialista dominicano Devers está viendo una gran temporada que le dará algunos votos para el MVP de la Liga Americana. Está difícil ganar el premio MVP para Juan Soto, pero ojo, que está encendido y todo puede pasar. Padres de San Diego pone fecha al regreso de Fernando Dattis Jr. El jardinero dominicano Fernando Dattis Jr. estaría a escasos días de ser activado en el roster de la MLB de los padres de San Diego tras poco más de dos meses de haber sido colocado en la lista de lesionados por el FEMUR. De acuerdo con un reporte de MLB.com, los padres ya tendrían una fecha estipulada para el ansiado regreso de Dattis Jr. a la alineación titular. Sin embargo, por el momento, la organización de San Diego decidió no hacer público el día que activarán al patrullero quisquellano de 25 años. Cabe recordar que Dattis ha estado ausente desde el 21 de junio cuando, debido a una reacción por sobrecarga en el FEMUR derecho, el oriundo de San Pedro de Macurí se jugó por última vez en la MLB contra los cerveceros de Milwaukee, donde abandonó el encuentro después de tomar un solo turno al BAT. Dattis había estado aumentando su carga de trabajo y durante la más reciente estadía en casa del equipo, realizó una serie de sprints en los jardines y tomó algunas prácticas de bateo en el terreno junto al resto del grupo por primera vez. Finalizamos este video con Shohei Yotani, quien le robará el MVP a Francisco Lenglor según expertos. La batalla por el primer jugador más valioso de la MLB está encendida y el gran nombre de todos mencionan es Shohei Yotani. A pesar de no jugar defensa esta temporada por una cirugía de codo, muchos creen que su increíble aporte ofensivo sigue siendo suficiente para ganar el premio. Yotani con sus 41 home runs y 40 bases robadas en 44 intentos esta temporada es realmente único. No hay nadie en la MLB que haga lo que él hace, lo que le convierte en el favorito para el premio sin embargo y dos puntos en su contra. Algunos piensan que un jugador que no juega defensa no debería ganar el MVP y otros creen que ya es hora de que otro jugador gane. A pesar de los números increíbles de Yotani y quienes creen que Francisco Lindor merece más ser el MVP, Lindor a diferencia de Yotani no solo brilla con el bate sino que también es uno de los jugadores mejores defensores de la liga en la posición del campo corto, una de las más difíciles en el béisbol. Lindor lidera las estadísticas defensivas entre los campos cortos, lo que muestra que su defensa marca la diferencia en los juegos. La comparación entre Yotani y Lindor nos hace pensar que es lo más importante para ser el MVP. Aunque Yotani es único y tiene un talento impresionante, esta temporada solo ha sido un bateador, lo que limita su impacto en el terreno de juego. Muchos creen que el MVP debe ser el jugador más completo en las grandes ligas, aquel que ofrece más valor a su equipo en todos los sentidos y desde esta perspectiva Lindor podría tener una ventaja sobre Shohei Ohtani ya que brilla tanto con su bate como con su guante. Por su parte Shohei Ohtani a pesar de que está teniendo una temporada fenomenal con el Madero dando más de 40 cuadrangulares y lograr el 40-40, muchos piensan que Lindor es el merecedor de este premio por la defensa fenomenal que este nos regala. ¿Cuánto batea Francisco Lindor? Bueno Lindor a día de hoy se mantiene con un promedio de bateo de 270, uno PP de 340 y uno PSD 828 con 90 carreras anotadas, 146 hits, 27 honrones, 78 impulsadas y 25 bases robadas. Para ti quien merece el MVP de la Liga Nacional, Lindor, Ohtani, Marcelo Zuna o quien, házmelo saber en los comentarios. Si esto fue Homeplay con lo mejor de la última hora del mejor Bilbao del mundo, no olvides dejar tu me gusta, comentar, suscribirte y activar las notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.